¿Nombre completo? Buenos días, Julio, buenos días a todos. Soy Sebastián Trocero, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Bueno, Sebastián, y con el esfuerzo de mucha gente, han puesto de pie esta Expo Raíces que se realiza acá, en la sede de la Rural de Córdoba. Como todos los años, una vez más, con el apoyo de los estamentos del Estado, provincial, municipal, la Municipalidad de Maragueño, la Municipalidad de Córdoba, y con el grupo grande y fuerte de personas que conforman la comisión, los socios que forman parte de esta institución, hoy podemos decir que estamos a paso de inaugurar la 48 edición de la Expo Rural de Córdoba, que este año lleva el nombre de Raíces, con una marcada presencia de sectores equinos, digamos, de actividades equinas, no solamente las de la escuela o las que se practican dentro de la institución, sino que hemos invitado a demás instituciones y demás escuelas a formar parte y a exhibirse, bueno, entre hoy y mañana, en nuestra casa. Esto responde también a una serie de actividades tradicionales que se realizan aquí adentro, como por ejemplo la Escuela Hípica, ¿no? Sí, la Rural tiene como una de sus actividades principales la Escuela de Salto, tienen de andar, estamos atrás, estamos como comisión, por supuesto que hay un grupo de mujeres muy dedicadas y de socios muy dedicados a traer, ver la posibilidad de hacer equinoterapia, Julio, porque es algo mucho más complejo y ojalá que en el transcurso de los meses se pueda dar. Además, está el marco siempre, tenemos expositores de todo tipo, gente que trabaja los materiales, gente que trabaja con las manos, o sea, gente noble haciendo artesanía, gente vendiendo sus productos a productos artesanales y demás, que lo pueden recorrer para ver, comprar o divertirse. Vamos a tener un curso de cebadores de mate, que es más como una escuela y un evento un poco fuera de lo normal, porque la verdad que yo no lo he vivido nunca. Yo no sabía, por ejemplo, que había sommelier para el mate. Yo tampoco, yo me he vuelto un poco más exquisito con el tipo yo personalmente y noto que cada vez hay como más exigencias, yo también, en cuanto a las hierbas que uno usa, si está más seca, menos seca, pero ojalá sea un marco que funcione y sirva para quedarse, porque yo creo que hace también a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, la hierba de mate. Lo otro que hace a nuestras tradiciones, en base a los menúes, es el tema del asado, y va a haber un evento muy importante sobre eso. El domingo al mediodía tenemos el Campeonato Nacional de Mujeres Asadoras, donde estimo por lo menos ocho participantes van a pelear por tres lugares para la final. Y bueno, se va a poder degustar, y se va a poder ver, apreciar y degustar, en el marco de nuestra expo, por supuesto. Esto, vos decías al comienzo, Sebastián, revela el esfuerzo de mucha gente, hay un equipo trabajando aquí en la rural de Córdoba, y con esta expo raíces se puede ver ese trabajo, ¿no? Sí, o sea, hoy es un poco extraño, pero con la tecnología, con las redes sociales, con el WhatsApp, cada uno va tomando su tarea, cada uno va realizando, va haciendo sus cosas, y uno dice que no se ve y no se ve, pero atrás de todo lo que va a haber, el que se llegue a dar una vuelta, hay el laburo descomunal, y ad honorem, y sin fines de lucro, que realiza una comisión en pos de una institución, que es una asociación civil. Felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Gracias, Julio, gracias por estar.